¿Por qué niegas que no estás interesada? Si apareces donde quiera que yo estoy Y me sueles desnudar con la mirada Se te nota que quieres hacerme el amor Reconozco que ya vives en mis sueños Que me gustas desde que te conocí Que te deseo y me muero de las ganas Por tenerte una y mil noches junto a mí Tú dices cuando corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad Hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón Le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando Para que te haces el rogar Si no la puedes desvistar Que por mi amor te estás pelando Reconozco que ya vives en mis sueños Que me gustas desde que te conocí Que te deseo y me muero de las ganas Por tenerte una y mil noches junto a mí Tú dices cuando corazón Corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad Hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón Le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando Para que te haces el rogar Si no la puedes desvistar Que por mi amor te estás pelando Que por mi amor te estás pelando Que por mi amor te estás pelando ¿De quién serás? Ese lunar que llevas junto de tu boca No más me da Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Voy a esperar Voy a esperar Porque tus ojos casi me lo están diciendo Que ese lunar Dentro de poco me estará perteneciendo Dentro de poco me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé, no sé 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 Ese lunar Me contará tarde o temprano sus secretos Y cuidará para que nadie me vaya a robar tus besos Yo sé muy bien que ese lunar que llevas junto de tu boca Los que te ven Estoy seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Aquí dentro de mi pecho el corazón me dolió Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Con desprecio Con desprecios los pedazos en la cara me aventó Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero De ese amor tan verdadero De ese amor tan verdadero y a mi esposa se enteró Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos Te suplico mi amor Quédate un poco más Otro ratito Quiero tenerte así Hoy juntito a mi pecho Sin que me digas nada Tanto tiempo esperé Si supieras por qué Cariño mío Este lindo momento Por eso no te dejo Perdóname lo siento Esta vez me voy contigo Llévame a donde tú quieras A donde quieras te sigo Haz de mi lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Pero me voy contigo Cariño mío Cariño mío Este lindo momento Por eso no te dejo Perdóname lo siento Esta vez me voy contigo Llévame a donde tú quieras Llévame a donde tú quieras A donde quieras te sigo Haz de mi lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Haz de mi lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo No sé por qué tú quieras No sé por qué tú quieras Es el corrido más negro que se quedó en mi recuerdo De una mujer que hizo historia, tal vez por su rostro bello La imagen casi perfecta, la rubia del moño negro A los quince años la rubia ya sabía ganar dinero Se casó con un magnate del archipiélago griego De una fortuna gigante, el dueño de un astillero Ahí cayeron franceses y también americanos Cayeron llenes nipones y algunos marcos germanos El dueño de Venezuela y capital mexicano Luego buscó sangre joven, pero también los mataba Disfrutaba sus caricias, luego les daba veneno Después que quedaba sola, ella lucía el moño negro Noventa y nueve cabezas, ella no alcanzaba indulto Pero pagó con la misma, con un playboy de Acapulco Un latín lover cualquiera, pero también muy astuto Para cerrar su cadena, ella venía por el ciento Pero se le adelantaron, y ella ocupó aquel asiento En los pares de Acapulco, ahí acabó el moño negro Noventa y nueve cabezas, ella no alcanzaba indulto Noventa y nueve cabezas, ella no alcanzaba indulto Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Cuanto estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Cuantas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición El saludo va para los hermanos Isaías, Nicanor y Juan Ortuño Y puro leyenda pariente ¡Jajay! 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 Cuantas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo era falsedad Y que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Y que todo era falsedad Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Perdón Perdón Si te volví a llamar Yo no te quise molestar Tengo en verdad una emergencia Y es que mi tonto corazón Es tan cobarde como yo Ya no soporta más tu ausencia Sé que lo nuestro terminó Y para molestarte más No tengo ya ningún derecho Pero si no hay solución Este cobarde corazón Me va a hacer explotar el pecho Para que pueda resistir Ayúdame, ven a mentir Diciéndole que aún me quieres Quizás al escuchar tu voz No haga creer Que no es tu adiós Que tenga calma Y que te espere Vuelve a mentirle Por piedad Pues si le digo la verdad Igual que yo Tengo de pena Muere Se que lo nuestro terminó Y para molestarte Y para molestarte más No tengo ya ningún derecho Pero si no hay solución Pero si no hay solución Vuelve a mentirle Vuelve a mentirle Por piedad Pues si le digo la verdad Igual que yo De pena muere Vuelve a mentirle Por piedad Pues si le digo la verdad Igual que yo De pena muere Diecidere de boca La tristeza ¿Vuelve a mentir? La tristeza Cuited Y siete años contados, al repetirse la historia, donde murió Suicadenas, mataron a Juan Bedoya, cuando andaba barbechando, para sembrar su cebolla, gritaba Alicia Fernández, como queriendo llorar, mataron a mi marido, no lo pude remediar, pero les juro ante Dios, que yo lo voy a vengar. Llegaron los federales, a ver que había sucedido, les dije Alicia Fernández, mataron a mi marido, pero si me dan refuerzos, les entrego al asesino. El capitán les ordena, a cinco del pelotón, acompañen la señora, y traiganme ese matón, y les hace resistencia, matenlo sin dilación. Llegaron los federales, a la hacienda del Platanal, les dije Alicia Fernández, ahí tienen al criminal, preparen muy bien tus armas, no se les vaya a escapar. Flores se había dado cuenta, que lo venían a prender, preparó su 30-30, pa' poderse defender, pero Alicia le dispara, y así lo vieron caer. Ya con esta me despido, este es el fin de la historia, aquí termina el corrido, de Flores y Juan Bedoya, y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria. Y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria. Y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria. Y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria. Me pregunto que será, lo que estoy sintiendo hoy. El día que te vi, tú estás dentro de mí, yo presiento que es amor. Bate más mi corazón, cuando estás cerca de mí. Y nadie lo había sentido, por eso estoy convencido, todo esto es por ti. ¿Qué será? Será el amor, solo sé que te extraña mi corazón ¿Qué será? Hoy me siento que muero si no te tengo Me conformo con pensar Cuando no te puedo ver Lo que busco entre la gente Siento celos de repente Tú me debes comprender No te quiero para mí Y no te quiero perder Lucharé a capa y espada Para que tú seas mi amada Y dejar de padecer ¿Qué será? Será el amor, solo sé que te extraña Mi corazón ¿Qué será? Porque siento que muero Si no te tengo ¿Qué será? Será el amor, solo sé que te extraña Mi corazón, solo sé que te extraña ¿Qué será? Porque siento que muero Si no te tengo Si no te tengo Dame tu corazón Dame tu soledad Para sembrarle sonrisas Y si me la das Eres que no te arrepentirás Eres que no te arrepentirás Dame tu corazón Tu alma Tu alma, tu cuerpo y tu soñar Dame tu corazón Dame tu soledad Para sembrarle sonrisas Y si no te arrepentirás Y si me la das Verás que no te arrepentirás Dame tu soledad Quiero asuciarme a tu pena Vamos, vamos a andar Tu alma, tu alma Tu alma, tu cuerpo y tu soñar Tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Llenaré tu diario, tu alma, tu cuerpo y tu soñar Y si me la das Es una pena Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata como una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te voy a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te voy a doler Como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te voy a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone O al descubrir con amargura que tiene a otra Te voy a doler Como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Música 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 E Ya no puedo ni en pie sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Aunque sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo Ya no puedo ni en pie sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Aunque sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo ¡Gracias! Solo 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 ¡Gracias!